Tras recibir una denuncia que indicaba que había dos embarcaciones pescando dentro de los límites del Parque Nacional Marino Ballena y en los alrededores del humedal nacional Terra Bacierpe en el sector de Punta Mala, el Cantón de Osa, realizaron un operativo que dio con las mismas. Los funcionarios del Sinanga Cosa, en conjunto con oficiales de la Fuerza Pública, sorprendieron a nueve sujetos en dos embarcaciones, con matrículas de Punta Arenas y Quepos. Los sujetos son de apellidos Calvo Méndez, vecino de la zona, Méndez Elizondo y Chávez Montero, vecinos de Punta Arenas, Obregón Cerdas, vecino de Liberia, López Buzos y Torres Matarrita, vecinos de Guanacaste y Calvo Méndez, quienes quedaron en libertad luego de ser sospechosos de pesca ilegal. Se les encontró dos compresores con una capacidad de 180 libras, máscaras, pata de ranas, mangueras para buceo, arbaletas y otros. También hallaron 76 langostas muertas, que es el equivalente a 18 kilos, 822 cambutes extraídos de su concha, que equivalen a 138 kilos, 10 peces conocidos como el nombre del oro, 18 pepinos de mar, un pulpo, 16 cambuches vivos en sus respectivas conchas. Además de cinco pargos, igualmente se encontró un pez conocido como chancho. Bajo dirección funcional del fiscal de turno, José Hernández se dejó en libertad a los sujetos y se procedió con el decomiso del equipo utilizado en las labores de pesca ilegal, incluyendo las dos embarcaciones. Cabe mencionar que el cambute está vedado en todo el territorio nacional, debido a que es una especie que se encuentra en peligro de extinción. Se presume que esos individuos estuvieron pescando dentro del Parque Nacional Marino Ballena. Funcionarios del Minae estarán realizando una investigación técnico-científico para demostrar que las especies capturadas se encontraban en los límites del área protegida.